Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver una herramienta, para mí es la mejor, para detectar lo que es la clave musical, la escala y también los VPN de cualquier canción. Solamente hay que ir a esta web, dejaré el enlace en la descripción del vídeo, pero por si me lo capa como otros muchos, pues lo que tenéis que buscar en Google es EASUS Multimedia. Vais a aquí, hacer clic al enlace, luego en la parte superior derecha vais a ver un menú, tocan ahí, luego van a ViewTool, seleccionan VocalRemover, ya estamos aquí, pueden poner en español si lo desean, español, luego van a buscador de VPN, aquí, eligen los archivos, también pueden arrastrar, los que quieran, pueden ser muchos, que si os olvide alguna pista, le dan a agregar pistas, en unos 30 segundos tendrán toda la información, si la quieren conservar, le dan a exportar archivo, CSV, es un archivo, aquí descarga, un archivo como este, que se abre con cualquier Excel o hoja de cálculo, en ella disponen de la misma información, pues la primera columna, es el nombre del tema, la velocidad, el semitono y la escala musical. Para mí es la mejor opción, porque he probado en muchas páginas ya de este tipo, no hay ninguna perfecta, pero esta es la que menos falla, sobre todo en cuanto a la detección de lo que es la escala musical, luego con respecto a la velocidad, cierta casi siempre también. Nada más, muchísimas gracias por ver, hasta pronto.